El alcalde de la provincia, Jorge Basadre, José Luis Málaga, considera propicia la presencia del alto comisionado del Diálogo Nacional, Vladimir Oguarok, para solicitar una explicación sobre las declaraciones respecto a la mesa de trabajo y a la vez fijar un plazo para la finalización de dicha mesa. Hemos puesto una fecha tentativa que es el 14 de junio, pero estamos nosotros dispuestos a poder mover la fecha dependiendo de la agenda del señor Oguarok. La mesa ahorita no tiene fecha, está con fecha abierta. Lo que queremos cuando venga el señor Oguarok también es ponerle una fecha definitiva. Respecto a la última sesión de la mesa de trabajo en Jorge Basadre, el alcalde refirió que este informe presentado era más subjetivo y no técnico. Agregó además que aún queda mucho por dialogar y resolver. Dio a conocer proyectos que priorizarán en esta mesa de trabajo. En el caso de Locumba básicamente nosotros queremos tecnificar todo el agro del Valle de Locumba y Pampasitana y estimo que eso debe estar alrededor de unos 20 millones de soles, considerando un buen reservorio para Pampasitana. También tenemos el tema de un proyecto de agua potable que estimo estará también en el orden de los 30 millones de soles. Y hablo de estimaciones porque todavía los perfiles no los hemos terminado, estamos trabajándolos y por eso no tenemos una cifra exacta. Por último, el alcalde mencionó que esperan además la presencia de un funcionario de mayor nivel para dar más seriedad a la mesa de trabajo. Y en segundo lugar, la presencia de un funcionario de más alto nivel le va a dar mucha más seriedad a la mesa de trabajo. Para el...